Así mismo. Y ahora también les voy a invitar a conocer al cantante que fue el que compuso la canción de mi programa, Wendy Live, que lo tengo también de invitado para que conozcan de él y conozcan su música. Vamos a recibir a José Antonio. Bienvenido, José Antonio. No me beses. Es un placer. Es un placer tenerte por acá. Gracias por estar aquí. Que me creíste una mujer tan bonita. En esta primera edición de Wendy Live. La verdad que, bueno, me siento dichosa de tener a ustedes, actor, diseñadora y de eso se trata. Aquí todos vamos a aprender, ¿verdad? Sí. Es un placer. Es un placer. Y tú contándome eso, ya yo por el teléfono estaba imaginándome la música. Te lo dije. Yo cogué el teléfono y el otro día te dije, ya tengo la música. Y tú me dijiste. No, ¿cómo? Ya tengo la música. Estás hablando, pero yo te estoy viendo. Y ese diseño tuyo está súper. Cariño. Yo vine para un campismo, como decimos en Cuba. Es un fashion también. Aquí tenemos un jacket, un smoking de los años 50, más o menos, con un print que sobresale. Tenemos el bow tie clásico de esa misma época. El pocket square, que no es pocket square, es handkerchief, para traer otro diseño más que sobresalga y le robe la atención al jacket. Y es un estilo clásico. Si se fijan, él trae hasta converse puestos o Chuck Taylors, como le dicen. Combina con cualquier cosa. Yo quiero destacar una cosa de la moda, porque la moda es muy linda, muy bella, pero nosotros tenemos que ver lo que hay por dentro de los seres humanos también. Claro que sí. La gente tiene que ponerse, no sufrir con un gran de televisión o con el mejor saco, sino es la identidad de cada uno, apoyarla con lo que se viste. Claro, todo es diverso. José Antonio, yo creo que es diverso. Nosotros en el mundo tenemos diferentes cuerpos, así que también tenemos que aprender cómo vestirlo adecuadamente, depende a nuestro cuerpo. Wendy, cuando regresemos para atrás, de vuelta, vamos a ver a otro modelo y el cambio que dio él también. Sí, y ahora vamos a un corto.